¿Cuánto flipa hay? ¿Ya puedes traer a ver? ¡Ah! ¡Ahí ven! ¿Qué es lo que haces? ¿Ves que haces que no te lo hicieran? ¡Ah, ok! ¡Ay no me muertas! ¡Ah! ¡Ya, te cae el cuadernote! ¡Ja, ja, ja! ¿Es una prima para Damián? ¡Miren! Es Rubínez y le daña en el Instituto Tecnológico de Chihuahua ¡Así es! ¡Ah, sí! ¡No, machi! ¡No, machi! ¿Ves lo triste? ¡No! ¡Azul! 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 ¡No, machi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Azul! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se llama Lucerita? No te tengo miedo de que un profundo lea Porque de locación se está en su salón Y por bajo de todo Pues mejor quería poner Bueno, como es el teléfono de la limpa Ya no se tenga ¿Dónde está? ¿Por qué me voy a encargar una venta? ¿Dónde está? ¿A dónde iba mi hermana? Oh, no Ah, vale Estoy en miedo de que se me canta Tu sonido muy maloso ¿Qué ha sucedido? ¿Qué decimos ahora? ¿Qué decimos ahora? Puta el que lo escuche Uy, lo escuche ¿Qué rollo? Este, salimos a un mes para entregar un proyecto de español Pero lo más malo es al parecer Vamos a buscarlo Vamos a hacer un tour Un school Un school tour Mira, te tengo uno aquí para que tú lo guardes así 2K20 Aquí andamos Por todas las artigas Ay, me espantó Miguel Pues aquí hay unos carteles, amigos ¿Qué? Aquí hay unos carteles Súper cool Súper feos Vale, ah, mira Yo lo hice Ah, no sé el tour Ah, yo no sé en este equipo ¿Cuál sé yo? Aquí está el mío Ah, no sé Y aquí Narali, como siempre Ah No, 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 no Ah, miren Están unos allá arriba Están allá arriba Mira, allá Puede JAKE Así como si nada tampoco. ¿Qué rollo, amigos? ¿Qué onda? Hola, ¿qué onda? Estás así, te quitan el teléfono, pero eso no vale. Sí, o sea, te vale así. Sí, te vale. A mí se me importa porque luego como muchos de los días. Ella está el profesor de educación. Yo tengo una maromita en la nariz. Esa es la maromita. Sí, pero no. Ándale, ándale. Ándale, ya. No, ahorita te digo por qué no. Ahorita te digo por qué no. Ahorita te digo por qué no. Pues digamos que no traigo tinto. No. No. Y luego se me cae. Ja. ¿Qué hacemos? Mmm, mmm, maestra. ¿Y por qué hacemos hasta acá? Si no vas para allá. Te la pago. Sí, es cierto. Yo no vas, te estoy siguiendo. ¿Y Jair? ¿Y Jair? ¿Se fue para allá? Jair está así. 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 A ver si nos veremos a ver. Oye, a ver. Pues no está la maestra. Así que de nuevo nos regresamos. No, vamos a buscar un escenomis de abajo. Sí, vamos a seguir a buscar la inglesión. A ver si nos podemos controlar el segundo. Yeah. Amigos, si te acaso lo vamos a volver a intentar. A lo mejor está en el... ¿Cómo haces los pasantes los pasantes? ¿Cómo que lo vas a hacer? Los pasantes los pasantes es el que esté así que... No, yo digo como... Amigos, estamos a punto de hacer unas maruchanas. Sí, 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 sí. No, como la novia rara de la noche, de comer solita. Maruchana en las colas. Yo siempre que abro una maruchana me gusta hacer esto con la lengua. Creo que tiene tres cámaras y no sé cuál grabar. Sí, no se está grabando. Ah, camiones. Están buenas. Como no me gustan los cícaros. ¿Vale? Ahí está. Tu maruchana, tu basura. Coronavirus, coronavirus. ¿Con qué las piratas no querían? Hoy en Karmaland, Narali construyendo una casita, una bella mansión. ¿Mansión? ¿Cómo hacer una mansión en Minecraft Focat Edition 2020? Luego la música y lo que entro ahí, de fondo. ¿Qué va a la pantalla? Y hasta luego, gente. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Y suscribiros. Para más Minecraft Focat Edition. Suscribiros. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El 9 de marzo Es que si digo mi opinión pues te van a... Venga, venga Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Es una mierda Es ridículo Deberían de hacer su maestría Deberían de hacer su maestría Sí Sí ¿La funda? Este no es mi teléfono A ver la funda, es ID Si no fue por ti podríamos grabar ya el video de Tinder ¿O no? Hacemos ya el de Tinder No tengo datos Profe, pasen los datos ¿Le hicieron la cuenta? ¿Le hicieron la cuenta de Tinder? ¿Se tiene la cuenta de Tinder? ¿Se tiene la cuenta de Tinder? ¿Nazi? ¿O soviético? ¿Solocín? Sí ¿No te ves a ver? Yo no tengo TikTok ¿Verdad? ¿El TikTok? A ver No tiene datos No tiene datos Tengo datos niña ¿Y yo qué les iba a pasarme cuenta? ¿Y yo también? Yo también digo ¿Me mentiste? ¿Me mentiste? Es que mira, no tiene casi pila Ah, no, no tengo TikTok Claro que ya me acordé Pero ya dime de una vez tu nombre Mira, déjame que te escribo Yo sí te sigo, a ver A ver, a ver, a ver Narali, Narali, ¿dónde está Narali? ¿Dónde está Narali, Narali? A ver, a ver Ay, ay, ay Soviético Oye, ¿por qué pusiste el pensado que va a ir a los que van a ganar? Para que no me respondieras tú Ah, ¿yo? Sí, me ahorré ¿Dónde está mi FAQ? 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 Bueno, quiero decirles que la casa puede ser está muy básica Muy básica Muy básica De fácil Es como Narali, Narali Narali, Narali, ¿no? ¿En qué no? ¿En qué no? ¿En español? En el 1 No sé No sé, no estamos con ella Si no, en el 1 supongo Yo creo En su salón Ella debe estar encargando Su molita casa ¿No es que te dijeron? Vamos a... ¿Vamos mañana, a ver y a español? ¿Bailín? Ajá Sí ¡Vamos! Y grabamos y grabamos Y grabamos y grabamos ¡Pole! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tomar water milk y no hay un naco No, güey, eso es un naco porque... Me traje un plástico que tenían y lo digo... No, es que sí, había dicho pues... Gané yo En vez de pues gané yo Neta, muchas veces es demasiado el naco Ay, yo estoy bebando, ¿qué onda? Sí Mmm... ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, deja grabar! ¡Ah! Ah! ¿Está grabando? Sí en el salón así que ahora nosotros vamos a tomar agua y acompañada del baño porque no puede estar chiquito verdad así que ahora pasamos ahora la toma de otra cosa como es un 9 de marzo pues miren es algo así super vacío puros hombres así como vieron de la miniatura porque como es un 9 de marzo en la escuela pues es algo así nos juntaron a todos los testigos porque fue de nuestros a los mínimos 3, 3, 4, si ya cambiaste a él y yo y saco así es, nosotros, ella no, ella es de otro si, ella era de nuestro grupo de edad pero la corrieron se peleó por la paleta con la maestra de matemáticas adivinen a quien la corrieron del grupo por comer por una paleta con la maestra de matemáticas si por contestar mira no me dio la paleta y no me la dio la paleta bueno pues está y pues ya es el único relevante del 9 de marzo porque pues ya trae nada entonces estaremos grabando todo hay una cosa que les hemos que decir mira, mira no hay cafetería cerraron a la señora, no les importa no les importamos o sea no pudieron poner a un hombre ahí de tienda cerraron que es muy inteligente así que ahorita veremos como le hacemos para todos los que van a la cafetería vamos a decirle a una persona ahí de afuera que digan oye, cómpranos a ver si nos podemos quedar sin comer claro, ¿a poco no? ¿a poco no? ¿a poco no a él? ande no, dijo el teléfono ¿tapa los agujeros? y yo ¿tapa los agujeros? nadie y yo como siempre, como cuando me pegan mis papás mentira, no tengo papás mentira, no tengo papás dijo el director ¿tapa los agujeros tú? así es tal vez el director nos estuviera teniendo en la cafetería tal vez los conserjes o los conserjes con los manos más socias no, a lo mejor si es lista por cierto fui el primero en toda la escuela fui el primero en llegar ¿qué? no es cierto no, sí fui el primero en llegar me marqué a él le dije que ya se viniera bueno vamos a dar el premio también por llegar temprano por primera vez vamos a comprarme una paleta después doblaron mi trabajo ¿tapó? fui yo no oh my god no 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 trabajo de Ilim trabajo que aun así va a reprobar también pásame datos pero estamos grabando con el teléfono de ella porque mi solar tiene una calidad ya sabrán pero de la ... 360 sí si todos robar datos Ok. Incluso tiene filtros como los que yo... ¿Torbolitos? Sí. ¿Y eso? ¿A poco no? ¿Por qué la huella se paga? Mira, se me hace un labio aquí. Pero el otro lado no. No, sí. Ah. Ah, ese perrón. A ver, así como estás ahorita, le damos una foto así. Sí, chido, sí, chido. Ah, sí, mira. Ajá. Me está pasando por la calificación. O como le llamamos nosotros, pasita. No, no te... ¡Ajá! ¡Ajá! Ya está lleno de... ¡Ajá! ¡Ajá! No, 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 no. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Sí. ¿De acuerdo? Mira. ¡Faz! 3 personajes, si el italiano, al primo, al abuelo, y al, ah pues Aristótelo, a Contemo, si a la familia de él, pero ya la segunda temporada Miki, osea, ni estaba tan shida, por eso ya, pero ya hasta que después salió la de Aristóteles y dije ah, abuelo. Sí, ya fue el equipo, me fue a Miguel. Ok. ¡Para con los títulos! ¡Suscríbete al canal! ¡Para con los títulos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para con los títulos! ¡Señor, suba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un pulpo ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es un juego de pelazas de varias comidas Mira, se quedó reallido ¡Oh, Dios! Bueno, por favor Venlo, venlo Llegan al pari en la C-90 ¿Qué es los blancos? ¿Por qué están chidos? C-90, C-90 Llegan al pari en la C-90 No sé cómo va la canción ¡Abrimela, puedes ver! ¡Ay, no! Este está en la cara Por cierto, siganme en TikTok Está como... Mariel Males 39.95 Su contenido original Para nada robado ¡No, ya! A ver, ¿qué es cara? ¿Qué le recomiendas escuchar a estos suscriptores? El Maverick Marcelo ¿Eso? El Maverick Sí Y... Y... Bad Bunny Bad Bunny Ah, obvio, obvio, obvio ¿Y quién más? Ellos No digan nadie Ah, sí, nadie Dinos a un artista Que deberían de escuchar No sé Ay, mira, no me veo Este mía negro Ay, ya Mi video es alegre Digo, este... ¿Locos? ¿Locos? ¿Ocho o loco? Sí, puse... Yo había su olvido Vamos a aparecer en la portada C-90, C-90 Llegando al pari en la C-90 Ayúdame a grabar Ponle que está abajo ¿Y tú ponle qué? Pues no me dijeron nada Vivian se dijo como... No me dijeron nada Yo no le hice cacabitia Estaba pelea con ella ¿Cómo le iba a hacer caso? Digo, está abajo, está abajo, está abajo ¿No me dijeron nada? ¿Cómo cuando... ¿No me dijeron? ¿Adebajo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí se peleó? Se hicieron todos bolita y... Se agarraron de todos ¿Y yo vine ese día? Ah, no, no estaba con usted Yo no te conocía Hace mucho ya Nomás sabía que... Tu novio, José José... Ajá, sí, cuando se murió Ajá, que te decía Y yo no te conocía Ajá, que nomás te hablaba Así de repente Yo juro que cuando Sabía siempre que llegaste Yo te hablé La historia más rara del mundo Porque yo ya te medio conocía Por parte de... No hemos hecho el fin El final del video ¿Vamos a hacer el final del video? ¡Vete! Ah, ah Ya son como... No lo sé, pero te vayas con tu grupito de amigas Ya sé Chivo, 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 chivo ¿Cómo te vas a despedir, Damián? Adiós Adiós ¿Cómo adiós? ¿Tú eres de que haces despedida como la... Sí, yo sí ¿Eso es todo, amiguitos? Sí, sí, sí Ah, sí, bueno Ya hasta que agarraste el grupito A tener dos amigas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso es todo, amiguitos? No, así no No, 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 no Está chivo así Bueno Adiós Les pedimos que se suscriban al canal Activen la campanita Para que YouTube les avise cada vez que Damián suba video Y que le den like al video Adiós Así es Adiós Adiós Adiós